hola hoy venimos con una especie de reto es el primero que lo hacemos en la primera vez que lo hacemos y os traemos el donet es sabéis que a mí me encanta picar ayer estábamos en carrefour lo vimos y dijimos no me acordé yo de esto no es que vimos los donetes en carrefour y si nos ocurrió y por qué no lo hacemos así que esto no ha costado un euro esto cuesta un euro sesenta vamos a abrirlo si queréis hacer que hagamos más veces este tipo de retos por favor decir los comentarios admitimos entre comillas retos que se puedan hacer si por ejemplo que es el del doritos o cualquier cosa de esas vale doritos picante el ruleto y todo picante yo que sé dicen los de doritos y a los de donetes por dios estoy mirando a ver si no me toca el picante no quiero morir no piensas por uno y por otro no alertorio vamos a ver dame tu uno la idea es yo yo voy a poner esto una cosa yo había propuesto hacer alguna especie de sol son nueve doletes que sacamos al azar un número y que salga ese número y cogemos ese donete se empieza uno dos tres cuatro hasta el nueve y luego vamos recortando pues venga va y como lo sacamos ya pues he contado la forma de hacerlo así que tengo aquí una página web que lo que hace es sacar un dado y hemos puesto para que tenga nueve números y que saque un número así que empieza ella y yo le digo el número que va a salir le voy a dar el cuatro cómete el cuatro no hueles no huelas creo que donete vale ahora lo voy a dar yo preparados que va a dar el picante el dos vamos a ver el dos que bien me sienta el picante vamos a poner esto que sale el siete me toca el picante no menos mal ostia pues menos mal que no me toca picante el primero si no me cagarían sus muertos dale el uno decir que tenemos un café aquí porque ahora nos pilla el picante no tenemos un café de café no pero un café donde el té no 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 el tres este me toca a mí este vamos a ver un poquito pongo cinco uf jajaja de muerto mira estoy notando que todos tienen un pelín 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 de picante no si yo no tengo picante lo tengo enseguida no tu si no 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 sería una coña que si no cuatro si sería coña que a ver si mmm yo con la tolerancia al picante me lo haría zampado ya no lo sé no es coña no lo sé 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 dorito 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 no dorito no este no es un dorito hija mía no es un chocolate el cuatro otra vez este este va a ser el picante quedan tres bueno quedan cuatro con este el que tengo a la mano el picante tengo un 25% de que sea el picante yo con el porcentaje son malísimo así que ya veremos mmm no sale dale mmm el tres donete osea que te has comido todo el picante ya y no lo han notado o esto es una mierda o alguien no ha notado el picante esperate ya me te he trocado esto pero no hay tiempo que quede cuando ya no hay mismo un picante uno como vamos a hacer uno paquete jajajajajaja a ver jajajajaja a ver a ver si va a ser este y estamos abriendo el gilipollas Bueno, uno, dos Dos Venga, a ver Veamos Huele a chocolate Mirad lo que queda Venga, uno Un molete picante Venga, lo cometo en el ave Vamos Am 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 Si es que no es el picante Que me lo voy a comer yo todito A ver Va por usted Si no te lo has comido ya Ahí está, ¿no? Déjame probarlo, a ver No, pero es que no pica tanto A ver, pica Pica, y tú lo vas a anotar un huevo y medio Pica Es este es el que pica Yo cojo un pedacito pequeño Lleva pimienta Es el picón de la pimienta Esto sí que se nota, ¿eh? Esto sí que se nota a mí Come, come Está mojada ¿Te lo han hecho? ¿Te lo han hecho? ¿Tienes que lo de pimienta o qué? Mirad mi tolerancia al picante Eso está cagando todos los muertos Y yo me lo estoy comiendo Para que veáis, ¿eh? No, no, dame Pero si yo me he comido Mira, para que veáis lo que me he comido yo del suyo, ¿eh? Yo me he comido una cosa así No más No me he comido esto Y me está quemando la boca No, coño, me está quemando la boca, ¿eh? Cucu ¿Si ves esto? Ya tú sabes Corazón Y por eso come todo Para comerse el picante Ya nos hemos embullido Coño, hay un gato en el fondo Lo que me enseña es que salte Pica Es pimienta No, si que pica Si, si que pica, ¿eh? Gente que no tenga tolerancia al picante Por favor, no hagáis Porque el donete ese no es tan blandito como ese Blandito Bueno, despedido el video Si, vamos a despedir el video aquí Espero que os haya gustado Veo pelos de gato fruta Y el tío se deja, ¿eh? Bueno, lo he dicho Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Dislike si no Aunque esperamos que sí Y suscribiros al canal Si os gusta lo que hacemos Ah Y compartid el video en las redes sociales Que eso nunca lo digo Y... Si os gusta Compartid el video Da la like Da la like Da la like Cuidamos, chao Y... 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 Y...